Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Clash Royale, como estáis viendo Bueno, hemos bajado de copas básicamente porque empezó la nueva temporada Vale, ha empezado la nueva temporada y te bajan de copas En el anterior vídeo de llegando a las 5.000 copas ya hemos llegado obviamente Os lo puedo enseñar por aquí un poquitito, a ver que lo vea Aquí estamos, mejor temporada, 5.040 copas, ahí me quedé, vale Jugué un par de partidas más fuera de cámara, que bueno, tampoco pasaron nada Simplemente me di un par de cofres de plata y punto, vale Así que chavales, por cierto, me he comprado el pase royal, vale El par royal, como os queráis llamarlo, me lo he comprado, me ha costado 5 euros, como ya sabéis Y era básicamente para probarlo, a ver que si merece la pena o no, vale No he abierto ningún cofre de los premios, vale Así que tengo aquí unos cuantos cofrecillos hasta nivel 5, vale, para abrirlo Vale, así que nada, vamos a abrirlo ahora por supuestísimo Vale, pero antes vamos a abrir todo esto, que tengo aquí un montonazo de cofres sin abrir Vale, y también lo de... Lo de esto también, tengo también el tema de... ¿Cómo se llama, tío? Bueno, tengo este cofre, tengo que abrirlo también Y... Bueno, eso también, también tengo que abrirlo Madre mía, tengo un montonazo de cofres, tío La verdad Vale, esto por aquí, esto por aquí Y una de esto A ver si me toca el peca No quiero esto Bueno, esto quiero la bola de fuego Tengo tres rayos No, no me interesa Bola de fuego, por favor Bueno, vale, eso sí me lo quedo Vaya, hombre Vaya mierda Vale, a ver si es imperfecto Me llevo el cofrescillo también este Vale, y aquí no tengo ninguno más Vale, tengo el gigante Vamos a abrirlo ya Bueno Pero me ha abierto... Oye, por cierto... Ah, lo de las licas también no las tengo, tío No he abierto todo nada O sea, vale Tengo un mostín de cofres Vale el peca Uh, qué bueno, tío Siete de peca Cinco mil De aquí me quedo con... Este mismo, el globo Tampoco lo uso, la verdad Uh, mira, legendaria 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 ¿Y qué toca? Princesa Bueno, la princesa la verdad es que tampoco No la uso mucho El oro también El de este Era una ficha, un token legendario Perfecto ¿Quién está, tío? El winter Vale, perfecto Y vale, pues vamos a intentar llegar a cinco mil copas La verdad no sé si me va a costar mucho Y como ya sabéis El tema de... Aquí no hay nada en la tienda Tiene el clan este Y como ya sabéis Podemos poner... Ah, bueno, espérate Vamos a arreglar los premios esto, ¿no? Vamos a... A reclamar este Vale Valkiria Bueno Vamos a... Voy a quitarme este Vale, perfecto Bola de fuego Estoy buscando bolas de fuego, chavales Para subirlo, ¿vale? Que lo sepáis Reclamamos Vale Abrimos este Qué de cofres, tío Qué de cofres, por Dios A ver esto No creo que me vuelva a tocar Esto vamos a quitarlo Vale, nada de esto No está mal Muy bien Reclamamos En serio, tío Vamos a omitir los rayos Nos quedamos con esto, ¿vale? Vale, vamos a dejarlo aquí Después seguimos abriendo cofres Para lo último, ¿vale? Vamos a jugar a batalla Vamos a intentar, ya les he dicho Subir a las 5.000 copas Voy en 4.800 Me pueden tocar gente Ya me están tocando gente Con niveles altos La verdad Más o menos de mi nivel Que era lo suyo Quedan unos 15 días Más o menos Para que finalice la... Lo que viene siendo La... Así que vamos a intentar aprovechar Lo máximo posible, ¿vale? No, ese mago se me va a ir Para el otro lado, ¿no? Sí, efectivamente Ese mago se me iba A ir por el otro lado Y a mí no me hubiese gustado Esto es una puñeta Vale, tengo que matar Al pevidra con este Al... Vale No sé a qué hacerle daño La verdad Voy a dejar que golpeen los dos Creo yo Sí Porque va a ser una locura Me han dejado las torres Bastante, bastante tocadas Por así decirlo Que casi me tiran las dos Pero bueno No pasa auténticamente nada Me hará lo mismo otra vez Tira esto aquí Sí Tiene... Con que me cargue al... Al mago Que no me lo voy a cargar Obviamente Mi suerte es cojonuda Me va a tirar la torre Buah, tío Vaya comienzo de partida De mierda De verdad Voy a comiencito Guapo, guapo Sí Vale, me voy a ir por la otra torre Eso está clarísimo Así que vamos a tirarle aquí el P.E.K.K.A. El tío tiene un... Un dragón infernal Que eso me hace conte a mi P.E.K.K.A. Vale, que lo sepáis Así que es súper importante saberlo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Perfecto Sí, sí, tú tírame esa mierda Vale, me tira eso Le tiramos el Baby Drago Adelante Venga, me vas a tirar El que me vas a tirar ahora tú Eso es torre Eso es torre Muy bien Vale Vale, perfecto Uy, qué buena remontada Por favor Párame esto, papá Párame esto, papi A ver Me va a tirar una torre Eso está clarísimo Vale, la primera torre Una torre me la va a tirar Así que Voy a intentar defender A lo menos posible Básicamente Con que no me llegue ese Con que le cueste por lo menos Golpea al mago Golpea al mago Golpea al mago Vale Buenísimo Sí, señor Vale Vale, perfecto Golpea Golpea otra vez Sí, señor Eso es torre Eso es torre Eso es torre Triple corona Sí, señor Madre mía Perfecto Vamos a inclinar un poquito la hueca Que está un poquito baleada Perfecto Tres coronas, chicos Muy, muy bien La verdad 1800 monedas Que me dan por el tema Del oro extra La verdad Bueno, como ya sabéis, chavales En el tema de premios Y todo ese rollo Vale Bueno Nos ponemos en 4800 Vale Aquí con el Paz Con el Paz Royal Perdón, me había Pegado el micrófono Podemos poner Añadir a la cola Vale O sea, tenemos dos cofres Uno que se está viniendo Y el siguiente Ponerlo al añadir a la cola Está muy bien Por si te toca un cofre De oro O de mágico O lo que sea De muchas horas Pues pones uno De tres horas O de ocho horas Y pues pones el siguiente Para que se abra solo Y no hace falta meterte ¿Vale? Así que bueno Pues lo dicho Mi compañero está jugando En guerra Por cierto Así que No tengo que echarle Mucha cuenta Cambiar cartas Tengo aquí para cambiar cartas Pero no lo voy a hacer La verdad Tengo aquí que Me quedan cuatro marcas Y bueno Como estáis viendo aquí Quedan 16 horas 16 días Y 12 horas Para que finalice La temporada ¿Vale? Vale Venga Pues nada Jugamos Contra este mazo La verdad Que para mí Por así decirlo Que me está yendo Muy bien Siempre estoy jugando Con este Porque es el que me siento Más cómodo Es decirlo Bueno 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 Que me tienes tú Por ahí Compañero Qué lástima No tener Un príncipe En ese momento Por el otro lado Porque si no Me hubiese reventado Voy a tirar esto Que pueden morir O podéis morir algunos ¿Sabes? Así como que Él conozca la cosa Vale No voy a atacar más Obviamente Me voy a tirar Aquí mierdas Voy a tirarle ya esto Para que me deje en paz A ver Qué tienes por ahí Wow Ha tirado Un Un de estos Tío Un Bueno No entiendo Ese va a morir Vale Esos torres No Esos torres No va a ser Pero Le he hecho Mucho mucho daño Ese va a golpear Ese peca Sí, sí señor Y no he tirado el zap Porque digo No voy a tirarlo Pero Debería haberlo tirado Y le hubiese dado otro golpe Así que Dentro de lo que cabe Empezamos bastante bien A ver No es como empiece Como termine Chicos Que lo sepáis Vamos a tirarle ya el peca Exacto Perfecto Mi peca creo que va a llegar Antes que su Compañero de este Así que me viene de puta madre Porque eso va a ser torre No voy a tirarle el mago Porque el mago Vaya a por el A por el Bueno Mierda Le da su inquieto No debería haber hecho eso Vale Esos no van a llegar Esto por aquí Muerte Perfecto Wow tío He fallo He fallo el zap Tío En ese momento He fallado el puto zap Vale No pasa nada Voy a dejar que golpee Totalmente Creo que me va a tirar el peca Por la línea Exactamente Me lo imaginaba Así que en este momento Tiro el De esto por aquí Le está cayendo mucho daño Eso está bastante bien Vale Vale Tiramos esto por aquí Me va a tirar exactamente Pues no Pues esperaba que me hubiese tirado otra cosa La verdad Para que no me voy a engañar El fantasma real aquí Para que golpea de este Eso es otra torre Me viene muy bien El Uh Me ha tirado el mago ahí enfrente Que buena Si, si Pero este no va a llegar Vale Muy bien Perfecto Hemos ganado la partida Perfecto Otra más Muy bien Oye por cierto El comienzo de temporada mío Fue una lástima y una pena Tío No ganaba ni una puta partida Era horroroso Todo el rato perdiendo partidas Perdiendo partidas Era una locura tío Como perdí tantas partidas Verdad Pero bueno De momento vamos bien Ganamos otra vez Que por cierto Ah tengo Mira me ha salido un cofre gigante Aceptamos Es algo del Fuerzudo Este o Fuerzudo Como poño se llame Tampoco me importa mucho Pero bueno Porque no lo uso La verdad Vale Me queda una coronita Y llego a nivel 7 Vale Que por cierto El nivel 7 Que me dan El nivel 7 dan 3000 Uh Esto Eso tiene buena pinta Ese cofre La verdad Vamos a seguir jugando Venga No sé por qué tío Pero yo creo que Con el parro Ya te toca gente Un poco mejor Creo eh Creo No me echáis mucha cuenta Pero creo que sí Vamos a tirar El fantasma real Por aquí mismo Interesante Está liqueando Está liqueando mucho No juega No juega Wow tú Ha gastado Demasiado Elixir Demasiado Elixir Diría yo La SPK La SPK Va a golpear Dos Exacto No sé Qué ha hecho Este hombre Tío O la conexión Que puede ser Hostia Un mago Nivel 12 Ojito al dato Ojito al dato Vale Vamos a tirarle El fantasma real El fantasma real Era para mí Una carta Que no esperaba Mucho De la carta Pero al final Me sorprende Voy a dejar Que golpee Obviamente Voy a esperar A tener LOL No Este tío Se está rendiendo O algo No sé Vale Venga Vamos a ir Para tres coronas Ya Por cierto El barril De duende Lo tiene Nivel 12 Ojito también A ver Se va a rendir Supongo ¿No? Ahí está En serio Me vas a tocar Los huevos Tío Déjame hacerte La tres corona Coño No te cuesta nada Vale Vale Vamos a matar Con el fantasma real Ya que es así invisible No lo vas a poder ver Así que Lo mató Me encanta Por esas cosas Me encanta El fantasma real La verdad Tira las cartas Demasiado lento Tío No sé Vale Ahora es el momento Ese va a morir Demasiado daño Hacia el P.E.K.K.A. Pero Está bien Porque está tanqueando ¿Sabéis? Esto se hace Entre coronas Fácil Listo No le da tiempo Tirar la otra Mil torres Así que nada 3-0 No sé qué ha hecho Este hombre Tío Le he de decirle Que no tengo ni puta idea De qué coño ha hecho Este hombre jugando La verdad Juega con hechizos Ah pues tengo Dos hechizos en el mazo Vale muy bien Tengo ya 23.000 de oro Tengo ya 23.000 de oro Que está bastante guay Tengo que ahorrar Bastante Reclamamos Reclamamos 2.000 Bolas de fuego Perfecto tío 11 bolas de fuego El electrocutor O los pequeños Eso Como se llame Pinto de fuego Y cohetes Que me han dado 40 Que ya puedo ponerlo A nivel 11 Por cierto Vale muy bien Me queda bastante poco Para subir a las 5.000 copas Vamos a ver Qué tenemos por aquí ¿Puedo mejorar esto? No esto son 50.000 Perdón ¿Cuánto me cuesta esto? Tiene que estar 50.000 monedas Wow 50.000 50.000 50.000 Wow tío Todo a nivel 12 Ya me cuesta 50.000 Y esto a nivel 13 100.000 monedas Vale Perfecto Hay que ahorrar Hay que empezar a ahorrar ya Chavales Porque bueno A ver El mago por ejemplo Me quedan montonazos De cartas Para llegar a 800 Pero por ejemplo El nivel 11 De la bola de fuego Me quedan unas 300 cartas ¿Sabes? Y el príncipe Bueno Bueno El pecado Puedo llegar a llegar Lo puedo A Subir Más rápido ¿Vale? Siguiente partida Venga Vamos a darle caña Antes sin Pegarnos aquí mucho tiempo Seguid chavales Que por cierto Los vídeos de De Claro Ya no son muy apoyados En el canal No sé por qué No sé Parece que no os gusta O muy poca gente le gusta ¿Vale? Pero hay que Ya sabéis que Año nuevo Pues hay que Hay que diversificar Un poquito De tantas cosas ¿Vale? Es tirarle esto A nivel 13 Por cierto Interesante ¿Eh? Interesante Lo va a matar Si no lo matas Le falta un cuarto Voy a esperar Que A La ¿Rolpeas? Vale Muy bien Vale Si tengo Vale Perfecto Si tiene Horda de esqueleto Lo puedo reventar Con Uy Uy Chaval Que de daño Tío Vale Vale No voy a hacer nada Debería 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 Ataca Ataca Me cago en tu muerto Lo ha hecho mal Lo ha hecho muy Muy mal Hostia Hostia Y me está haciendo Un montonazo De daño Pero eso A ver si tiene elixir Ahora Que cabrón Vale Perfecto Debería haber empezado La carrera El cabrón Pero no lo ha hecho Vale Dentro de lo que cabe Guay Tiene cartas Bastante aleatorias Es decirlo Este hombre Eso me Desconcierta un poco Nivel 13 Oye Las cartas De este hombre Las tienen Demasiadas altas O son Es un mismo De acción Tío Porque no me creo Las cartas Tan altas Es que lo tiene Todo a nivel 12 Y nivel 13 Tío Flipante No puedo Golpear No puedo dejar Que golpeo Que me tira la torre Vale Muy bien Guau Interesantes Las cartas Que tiene este hombre Puerco Nivel 12 Me esperaba Un puerco Nivel máximo La verdad Que bueno El puto hielo No me acordaba Del hielo No me acordaba Del hielo Ahora que tiene Cuidado Con lo que tiene O me puede tirar Perfecto Si 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 Tíremelo Te voy a empezar Aquí a poner Tonterías Que flipas Que flipas Ese Ese mago Exacto Y que golpe Vale Buenísimo Esos torres Esos torres Encima gasta El Ha malgastado Lo que viene Que cerdo Que cerdo No tenía El zap La he hecho Bien La he hecho Muy muy bien Vale Preparamos Por el otro lado Preparamos Por el otro lado No Que cerdo Que bien la he hecho Tío En nota Que bien la he hecho Tío La he hecho Magnífico Me va a ganar La partida 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 Buah tío Que de daño Me ha hecho El puto hielo Tío Lo ha hecho Super super bien Tío Que hijo de fruta Bueno no pasa nada Oro Este que me llevo Eso está bien Por lo menos Algo Algo Hay que ver La pasión positiva Nos llevamos Un poquito De oro Que no está Nada Nada mal Dios tío Que lástima Me ha dado Mucha lástima Perder esta partida La verdad Que no vamos a engañar Bueno pues seguimos jugando No pasa nada Vamos a jugar un par de partidas más Creo yo O una más No sé Y abrimos los últimos cofres Vale que tenemos por ahí Madre mía los pelitos Que tengo chavales Me estoy dando cuenta En la cámara Que tengo unos pelos Flipante Vale nivel 11 Vale Un guardia de esqueleto Tiene Ojo al dato Prefiero que me dispare Al caballero Muy bien Vale Voy a dejar que golpee Los desvirrillos Eso eh Voy a dejarlo que golpee No me importa Si quiere defender El mago Que lo defienda Perfecto Por lo menos se ha llevado Golpe Del mago Que con la tontería El mago da fuerte Da muy fuerte Vale No vamos a liquear nada Empezamos fuerte ya Empezamos con el P.E.K.A. No me gusta mucho Mostrar la 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 win condition Que en este caso Es el P.E.K.A. Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Porque El siguiente estreto Creo que llega antes Que el mío Si no me equivoco Vale No me importa Vamos a dejarlo Creo que va a matar El El B.E.K.A. Si es hecho Va a tirar esto Quieto por aquí Vale Golpea al mago Perfecto Prefiero el mago eléctrico Bien Deja que golpee El fantasma real Suyo Vale Está la partida Un poco Un poquito tonta ¿No? Me lo ha tirado Todavía el gigante Esqueleto Si no me equivoco A ver A ver Me lo puede defender Vamos a hacer una cosa Tírame la horda ¿Cómo puedo? Madre mía Que mal la ha tirado Tío Que mal la ha tirado Por favor Vale Si me deja No me deja Vale Mata a ese Vale Me he metido otra vez Que cabrón Que cerdo Puto cerdo Vale Ese mago va a golpear Uno Dos Perfecto Vale Muy bien Otra vez Liqueado sin querer Vale A ver Que vas a defender Crack A ver si me sale bien No me sale Tío No hago tan rápido El zap Como debería Es una putada Vamos a hacer que Este aquí Vale Ahora esto Vale Lo ha usado ¿Eh? Ha usado Que cabrón Vale Venga ya Hombre ¿Qué dices? Vale Vale Espérate Espérate Esto puede ser Torre No puede ser Torre Porque no me deja Tirar nada Tío El hijo De fruta Este Vamos 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 Torre Torre con bola De fuego Torre con bola De fuego Victoria GG Para mi Si señor Madre mía El nota Tío No me dejaba Que hijo de fruta Tío El nota No me dejaba Tirar Nada A ver Tirar nada Me refiero Que me estaba tirando Todo el rato Mierda Mierda Por aquí Mierda Por allá Mierda Por aquí Mierda Por allá Pim pam Pim pam Pim pam Tío Horroso Flipante Chavales Flipante Vale Bueno Vamos a coger Lo que viene siendo Los cofres Vale Vamos a Bueno Hemos abierto ya Este Obviamente Vamos a reclamar Murcielaguillos Mortero El clon que no me gusta Y el gigante En este caso Vamos a abrir este Que me ha tocado Un príncipe Perfecto Me lo quedo Este no lo quiero Y bueno Me quedo con el peca El mini peca Perdón Reclamamos una épica Reclamamos este A ver Mierda Que mierda Tío La chosa A ver Si me sale una bola de fuego Negativo Tío No me sale nada Bueno Pues nada Reclamamos Rayos A ver Mini peca Gigante Vamos a quitar Este mismo Vale Me lo quedo Me lo quedo Vale Vamos a reclamar Este tocho Uy Tiene buena pinta Cohete Mini peca Terremoto De verdad Tío Ahí no hay Hombre Vamos No Vamos Una bola de fuego Bueno El puerco Mira no está mal Puerca Caca Full Muy bien Y reclamamos el último cofre Que en este caso Me ha tocado bruja En este caso Me voy a quitar la burbuja Tío Uso dos épicas Tío Que coño Estas containers Venga la última En serio Madre mía Bueno chicos Aquí si que si Aquí se va a dejar El video de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que lo hayáis disfrutado La gente que le guste Clash Royale Y no os preocupéis Que a la gente que no le guste Clash Royale Jugaremos a Subiré otro juego Por ejemplo Free Fire Blauro está Y otro tipo Bueno así que era chicos De verdad Espero que vayan a todos Nos vemos en el próximo video Adiós